Entonces, a la propuesta de encargarnos completamente todo y a la propuesta de mantenerlo todo, pues era un poco intentar conjugar las cosas. Entonces, ahora mismo, ¿qué no funciona? Las juntas generales prácticamente qué tal y cómo están no funcionan. Básicamente, bueno, en legislación tributaria y ya está. Y diputación hace todo el más. Entonces, aplicando un poco, conjugando, que hay un componente nacional muy fuerte respecto a las diputaciones, los ministerios históricos, que lo hay. Conjugando un poco eso con el principio de piensa cómo va la Cuba local, de ir basando competencias hacia abajo y hacia arriba, yo les mandé a Edwin, a José Real Jorge, creo, una propuesta como intermedia, ¿no? Que consistía básicamente en, en vez de quedarnos las juntas generales, que es el único órgano democrático a ese nivel, directamente elegido por la ciudadanía, que ahora se está votando, porque hablamos de quitar juntas generales, dejar las diputaciones, porque esto sería al contrario, sino de dejar juntas generales y quitar las diputaciones. Entonces, las transferencias de las diputaciones, las transferiríamos hacia los municipios y hacia el gobierno vasco, depende el cual, y las juntas generales, en vez de ser, como ahora, que es un parlamento, que se supone en control a la diputación, pero en verdad no tienen casi capacidad para reformar. Sería reformarnos para que sean, como ponía, órganos de coordinación de entidades supramunicipales. Claro, yo tampoco sé muy bien cómo funciona la diputación, la organización del territorio, pero aquí en Adama, por ejemplo, hay siete cuadrillas, una cuadrilla es Vitoria y luego hay otras siete. Entonces, claro, hay municipios que tienen capacidad autónoma para prestar unos servicios que no tienen personal y tal, pero las cuadrillas sí, si se les da esa potestad sí que lo podrían tener. Entonces, sería, las juntas estarían formadas por representantes de esas cuadrillas y de las juntas también se elegiría por un diputado o una diputada general, porque también tiene en cierto sentido que hay una representatividad, también por el producto del tema emocional que haya en torno a eso, y aquí en Adama sí que lo hay. Entonces, las juntas estarían formadas por representantes de las cuadrillas, elegidos por las propias cuadrillas, en representación equilibrada. El problema que hay ahora en Álava es que de los, cuántos son, joder, 30 o 40 y algo, procuradores de Álava. 51. 51, 37, no se dice Vitoria, y tal y cual. Entonces, la gran queja que siempre hay en Álava es que Vitoria absorbe absolutamente todo, y es cierto. Entonces, al final, si es un regalo de coordinación, pues no tiene sentido que haya representatividad, sino que allí se pueda discutir de los problemas y las de cada cuadrilla, digamos. Entonces, también se designaría un diputado general por mantener esa representación, esa figura que hay hasta ahora, y sería, o sea, su función sería un órgano de coordinación, simplemente de coordinación entre los diferentes territorios y tal. Y toda la legislación tributaria pasaría algo de coordinación. Toma. 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 Y esto de regalación de impuestos, Suiza, recado al IER, los monstruos de Suiza, recado al IRPF. Sería bajar la regalación de impuestos, si se puede, o los que se puedan, hacia abajo, hacia municipios. Vizcaya, por ejemplo, ya tiene oficinas forales en cada comarca. Entonces, tú vas a pagar los impuestos o las encartaciones a Zaya, o a Durango, o a Berlín. O sea que eso, a nivel foral, por lo menos en Vizcaya, hasta no sé si en Ipuzco hay oficinas. La propuesta de cartellón tiene interés, bueno, tanto en Vizcaya como en Ipuzco están las mancomunidades, podrían tener un papel similar a las cuadrillas, podría tener interés. Y las mancomunidades podrían coger esa competencia de recaudar, con independencia de que el gobierno vasco hiciera la legislación. Sí, la idea general de todo en mi cabeza, digamos, es las líneas legislativas e ideológicas tienen que subir hacia arriba y la ejecución y quien ofrece los servicios tienen que ir hacia abajo. Pero, también os diré, como os he dicho el otro día, que yo, el tema de la situación es un tema, cada día es un fregado. Entonces, bueno, tampoco lo voy a defender a muerte esto porque es... Si lo vemos, luego hay una serie de competencias exclusivas de los territorios históricos que habría de compartir, otras que tiene que son normativas y ejecutivas, es decir, que puede desarrollar normas y luego las ejecuta, y unas últimas que son solo ejecutivas. Entonces, yo había hecho una propuesta de redistribución de algunas, bueno, lo podríamos ver, pero lo primero que tenemos que ver es si el sistema nos convence o no. Y esto es un debate que es un poco más de fondo que decir, pongo aquí una competencia o quito aquí otra.